Gobierno de La Rioja Un poco de picaresca, ¿vale? Y luego también ha sacado otra picaresca, es que la gente dice que es diabética, que al final usan cualquier excusa para salir a la calle. Afortunadamente son ahora mismo la gran minoría, pero aún los hay. Nos subimos hoy al coche con una de las patrullas coronavirus que desde la imposición del estado de alarma se encarga en ciudades y pueblos de que la ley se cumpla en La Rioja. ¿Qué tal, señores? Lo haremos en un día en el que hemos renovado cifra de detenidos y sancionados. Crece en las últimas 24 horas, se ha sancionado a 170 personas y se ha producido otra detención más. Este hombre lo fue por resistencia a la autoridad en pleno centro de Logroño. También no ha sido el único incidente reseñable. Se intervino en un velatorio en el barrio de Barea que congregó a un grupo de personas que tuvo que disolver la policía. En cuanto a los datos de este miércoles, el escenario de las cifras es de nuevo doloroso. España supera ya a China en el número oficial de muertos por COVID-19 con 738 fallecidos en un solo día. Se han alcanzado ya los 50.000 contagios. Aquí en La Rioja hoy también récord de contagios y alta cifra de fallecidos. La cifra de contagios en las últimas horas, la más alta hasta ahora, 128, con lo que se eleva el número total a 928 casos confirmados en La Rioja. De ellos, 254 están ingresados, 33 en la UCI. Estos días la labor de Cruz Roja se vuelve aún más imprescindible, llevando comida y productos básicos a los domicilios de quienes no pueden salir. Aunque haya pisos imposibles y escaleras estrechas, cuartos pisos, pero luego que lo hacemos con mucha facilidad, que solamente él sabe el bien que le vamos a hacer a esa familia, pues que parece que la fuerza nos sale. Hacen llegar un kit básico de higiene y alimentos a aquellas personas confinadas que por circunstancias no pueden salir de sus domicilios y no tienen a nadie que les ayude. Llevan a cabo una media de 30 repartos al día. En deporte se lo contaremos. La Rioja Bay Rey se aplaza hasta finales del mes de octubre. La prueba más importante del calendario ciclista riojano se ha pospuesto debido a la crisis sanitaria que vivimos. Se tenía que celebrar el próximo mes de mayo, pero la organización ha modificado fechas. Tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre. Bueno, no ha sido una decisión lógicamente fácil, pero al visitar las circunstancias y debido a la crisis sanitaria que nos encontramos nosotros y entre nosotros y las instituciones riojanas, así como las federaciones correspondientes, y al ser prueba internacional hemos decidido posponer el evento. Se oponía así a su detención. La imagen que acaban de ver refleja el incivismo de algunos ciudadanos. Ese hombre fue detenido en pleno espoló Logroñés por resistencia a la autoridad ayer. No es el único ejemplo de ciudadanos en los que las fuerzas de seguridad están poniendo el foco estos días. La Policía Nacional ha tenido que actuar también recientemente para disolver un velatorio en el barrio Logroñés de Barea tras detectar una patrulla de locales que se había congregado un significativo número de personas en torno a él. Por suerte son casos que se siguen dando pero que no representan la actitud de la gran mayoría de ciudadanos que están respondiendo de forma sobresaliente a las medidas del estado de alarma. Las fuerzas y cuerpos de seguridad advierten el tiempo de llamar la atención ha concluido, cada vez serán más implacables con este tipo de conductas. Nosotros hoy vamos a mostrarles cómo las vigilan de cerca desde la policía local. Subimos al vehículo con una de las patrullas coronavirus que estos días recorren ciudades y pueblos de toda la Rioja. Cada uno que guarde su existencia de seguridad. Como el resto de cuerpos de seguridad han cambiado su rutina. Accesos a la ciudad, vigilancia de supermercados y recorridos por parques y jardines son ahora sus escenarios de control. La picaresca al final es lo que tiene en este tipo de casos que al final usan cualquier excusa para salir a la calle. Su parte de incidencias ha cambiado. No recoge multas por mal aparcamiento o detenciones por robo. Refleja la picaresca de quien no entienda aún la gravedad de la situación. El perro ahora se está convirtiendo en la excusa perfecta para intentar que haya un poco de picaresca, para sacar al perro fuera de la zona. Y luego también ha sacado otra picaresca, es que la gente dice que es diabética. La gente sale y dice, no, no, van dando paseos y dicen, es que somos diabéticos. En localidades como Calahorra se afanan por explicarlo con mucha claridad. No debes salir de casa para ir al campo. A estas alturas no les tiembla el boli para parar los pies a quienes abusan. La ciudadanía aplaude ahora su trabajo y ellos no cejan en su empeño de rendir tributo a sanitarios, mayores y todos los que se quedan en casa. Insisten, la única forma de parar esto es entre todos. Estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Obviamente dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona nos suponga un riesgo para el resto de los familiares. Es uno de los mensajes en los que se ha insistido hoy desde Moncloa, dado que salvo excepciones como las que acabamos de mostrarles, la sociedad está respondiendo como se esperaba ante las normas de confinamiento. Todo en un día de malos datos, otra vez con récord de positivos histórico en La Rioja y siete fallecidos más. La Rioja ha batido en las últimas 24 horas su propio récord de contagios, alcanzando los 928 casos confirmados por COVID-19, tras sumar 128 en un solo día. A todo ello hay que añadir la lamentable cifra de siete fallecidos más. Seis son personas de edad avanzada, cinco varones y una mujer, y una mujer de mediana edad. Los siete, todos los fallecidos, contaban con patologías previas. Además, hay un fuerte aumento en el número de hospitalizados. Alcanzan ya los 254, tras sumarse 48 en las últimas 24 horas. De ellos hay 33 en la UCI, nueve más que ayer. El sistema de salud riojano sigue soportando la presión, al mismo tiempo informa. Se ha reforzado con la contratación de 250 personas y se siguen tomando decisiones en cuanto a su reorganización. La unidad de paliativos del Hospital General de la Rioja se ha trasladado también al Hospital San Pedro. Algunos pacientes, los que podían trasladarse, otros se han trasladado a su domicilio. También los pocos pacientes que había en geriatría. Y solo se mantiene en el Hospital General de la Rioja la media estancia de salud mental. De este modo, lo que se consigue es que los profesionales de esos servicios estén ahora en el Hospital San Pedro, que es donde más se necesitan, por eficiencia. Entre los sanitarios hay 110 casos confirmados y el Gobierno reconoce que la falta de material para protegerlos es una realidad. Las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria aumentan también cada día. El número de empresas que ha solicitado un ERTE en la Rioja crece. Son más de 2.300 las que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo. 18.000 los trabajadores que han pasado a las listas del paro. En Calahorra ya está instalado el centro de diagnóstico móvil para realizar pruebas de detección del COVID-19 sin bajarse del coche, es igual que el que opera desde el fin de semana también en el Cibir de Logroño. Agentes del GAR han sido los encargados de habilitarlo en el aparcamiento del centro de convalescencia Viamed Virgen del Carmen. Es importante recordar que no se puede asistir si no tiene un volante desde su médico de cabecera. Está previsto que se realicen cada día aquí 40 pruebas. Y otras pruebas que tenían pendientes a muchos estudiantes son las de la EBAU. El Ministerio de Educación ha acordado hoy con las comunidades que la antigua selectividad se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio. Se retrasa si unas semanas el modelo de examen se ajustará a la excepcionalidad que supone el actual estado de alarma para no perjudicar a los estudiantes. La situación que estamos viviendo, muchas personas se ven solas, confinalas en sus casas y sin nadie que les pueda ayudar. Por ello, el servicio de Cruz Roja es más importante ahora quizá que nunca. Llevan a domicilio kits básicos de alimentos para la gente que no puede salir. Así es, ¿cómo se preparan? Esto que vemos aquí es un banco de alimentos, un kit de no perecederos, el kit de higiene, que es este, frescos, los huevos, unas tortillas y unos embutidos que van aquí adentro y necesidades especiales infantiles. Es uno de los muchos kits que Cruz Roja prepara cada día para repartir a domicilio. Es un dispositivo que está coordinado por la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de la Rioja y ellos cada día nos mandan un listado con las solicitudes que han recibido en el teléfono de ayuda. Ese listado lo recibimos, lo filtramos y lo distribuimos entre todas las oficinas locales, entre las ocho oficinas locales que tenemos en la Rioja. Ya en cada oficina local se preparan su reparto y se lleva a cabo. Así es como se organizan para llevar a cabo una media de 30 repartos al día. Además, también realizan apoyo telefónico y teleasistencia. Estamos haciendo más de 6.000 llamadas a personas usuarias de Cruz Roja para transmitir tranquilidad y ver qué tal están. A pesar de las dificultades que muchas veces se encuentran, la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan compensa. Aunque haya pisos imposibles y escaleras estrechas, cuartos pisos llenos de cajas que hay que subir, cuando llegamos decimos buf, un cuarto sin ascensor, pero luego que lo hacemos con mucha facilidad, que solamente el saber el bien que le vamos a hacer a esa familia, pues que parece que la fuerza nos sale. Una labor necesaria que en situaciones como la que estamos viviendo se vuelve aún más imprescindible. El Ayuntamiento de Logroño ha recordado hoy que está prohibido exponer productos alimentarios fuera de las tiendas. En otro orden, ha suspendido 38 contratos de servicios que no pueden prestarse. Olvídense de esta imagen. Está terminantemente prohibida. El Ayuntamiento de Logroño ha emitido un bando municipal que prohíbe exponer productos alimentarios, frutas, verduras o legumbres, fuera de las tiendas. El consistorio ha recibido varias quejas al respecto por salubridad y por problemas de accesibilidad. He de recordar que este Ayuntamiento de Logroño ha emitido un bando municipal que prohíbe la exposición de productos de alimentación fuera de los establecimientos. La limpieza estos días en Logroño se intensifica y se están desinfectando centros de salud, marquesinas, contenedores o farmacias, completando así las tareas de la UME. Diez personas que están realizando pulverización y sulfatación, con dos personas encargadas de baldeo en zonas de calzada y aceras, así como la suma de diez equipos de hidrolimpiadoras, donde a través del agua a presión se están manteniendo estas medidas y labores de limpieza y desinfección. Por otra parte, la Junta Local ha suspendido 38 contratos que no pueden prestarse. A grosso modo, y siempre hablando sobre la marcha de la generación de suspensión de contratos, estamos hablando de dos millones de euros. Pero más adelante, según el portavoz municipal, habrá que hacerse cargo de las sanciones por la rescisión de dichos contratos. Shhh, shhh, it's all so still, shhh, shhh, and so peaceful until You fall in love Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Hola a todos, pues desde la organización de la Rioja Bike Race hemos creído oportuno tomar esta decisión de aplazar el evento para finales del mes de octubre. La verdad es que, bueno, no ha sido una decisión lógicamente fácil, pero al visitar las circunstancias y debido a la crisis sanitaria que nos encontramos nosotros y entre nosotros y las instituciones riojanas, así como las federaciones correspondientes, y al ser prueba internacional, hemos decidido posponer el evento. La prueba más importante del calendario ciclista riojano también ha quedado aplazada. La Rioja Bike Race se tenía que celebrar del 7 al 10 del próximo mes de mayo, pero la organización lo ha pospuesto. De este modo tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre. Volveremos a ver estos paisajes, volveremos a disfrutar de estas imágenes y volveremos a ver en acción a los corredores, aunque lo haremos dentro de unos meses. La Rioja Bike Race cambia de fecha debido al coronavirus, pero mantiene su esencia. Estaba prevista para mayo y se traslada a finales de octubre. Hemos decidido posponer el evento para, de esta manera, darles esa nueva posibilidad a los participantes ya inscritos y todos aquellos que se quieran inscribir a partir de ahora para que puedan disfrutar de la Rioja Bike Race en esta ocasión durante el mes de otoño de 2020. Hasta el momento son más de 500 los corredores apuntados y todos ellos mantienen su inscripción para la nueva fecha. Así que, bueno, animamos a todos aquellos participantes que sigan todas las instrucciones, que se queden en casa y al final lo importante es parar para poder seguir en un futuro de la mejor manera posible. La Rioja Bike Race de este año tendrá 206 kilómetros de trazado repartidos en cuatro etapas y acumulará más de 5.000 metros de desnivel positivo. La Federación Española de Fútbol está buscando el mejor gol de toda la segunda vez hasta la fecha y este que van a ver de Iñaki es serio candidato a conseguirlo. Lo anotó el pasado 2 de febrero en el Reino de León y ante la Cultural. El de Calahorra marcaba este golazo con su zurda en el minuto 86 y la Unión Deportiva Logroñes certificaba la victoria por 0 a 2 en casa de un rival directo. Si quieren votar por él y que es el mejor tanto de la categoría de bronce pueden hacerlo a través del Twitter de la Federación. El Aro confirmó ayer en esta casa que presentará un arte para 27 personas del club, incluida la primera plantilla. Los jugadores entienden la situación y hasta que todo regrese a la normalidad siguen ejercitándose en sus casas para mantenerse en forma. Hoy Facu Ballardo nos cuenta cómo lo hace. Hola chicos, soy Facu Ballardo, jugador del Aro Deportivo. Bueno, en primer lugar le quería mandar un fuerte abrazo a todas las familias que están siendo afectadas por el coronavirus. Y bueno, decirles que es muy importante que nos quedemos en casa, que hagamos vida mareña, que disfrutemos de nuestra familia, de nuestras parejas. Mi familia está en Madrid, no pude viajar para allá, pero ellos se encuentran bien. Están cumpliendo con el deber que es quedarse en casa. Y bueno, con el tema deportivo estoy intentando seguir un poco unas rutinas a la mañana, a la tarde, sobre todo para no perder la forma, aunque es un poco difícil porque no tenemos los mismos medios. Pero bueno, están nosotros en que superemos el coronavirus y sobre todo quedándonos en casa, que es lo más importante. Que vuelva el fútbol, ya pasa un segundo plano, pero bueno, que vuelva a la normalidad para todos. Y de Facu Ballardo, a dos jugadores históricos del Club Deportivo Logroñés, Antonio Alzamendi y el Abuelo Cruz, hoy nos mandan a todos los riojanos este mensaje de ánimo para llevar algo mejor estos días. Hola, ¿qué tal? Soy el Abuelo Cruz. A la distancia les mando un abrazo acá en Monterrey, México. A toda mi gente de La Rioja, de Logroño y a la gente seguidora de nuestro equipo querido Logroñés. Les mando un abrazo bien fuerte. Sé que Dios está con ustedes, que van a librar esta situación en la cual están pasando. Saludos y los recuerdo con muchísimo cariño. Bendiciones. Hola, mi querida gente de Logroño, de España toda. Soy Antonio Alzamendi, les quiero mandar un abrazo enorme y un beso grande, deseando que si Dios quiere, pasen esto que estamos pasando todos. Sé que España ha recibido un golpe fuertísimo, como también otros países, pero me toca a mí desearles todo lo mejor a ustedes y agradecerles todo lo lindo que pasé junto a esa querida gente de Logroño. Y ni hablar en el Logroñés, ¿no? Que ha sido uno de, diría, uno de mis últimos equipos a nivel internacional, donde conservo un cariño hermoso por todos ustedes. Le pido de corazón y a Dios que ojalá salgamos pronto de esta situación y que la pasen de la mejor manera que puede. Cuídense, por favor. La buena noticia del día, que seguimos siendo una legión combatiendo el coronavirus de frente, muchos cumpliendo con el estado de alarma, otros salvando vidas o repartiendo, como hemos visto, alimentos entre aquellos que más lo necesitan. Cada uno a su manera. La nuestra, ya lo saben, es esta. Mantenerles cada día informados. Lo hacemos para que ustedes se puedan quedar en casa. Muchísimas gracias por contribuir a Frenar Unidos esta pandemia. Frenar Unidos esta pandemia. The words you never said And I'm all alone I came to grow Into deep You let me go But I can't leave I could build a house With all the promises you made That you didn't mean You did the only thing I had